La música de todos los géneros musicales siempre tiene algún cultor, algún fanático, por qué no, y aquí en Esquel, yo me animo a decir, tal vez estoy exagerando, pero yo no tengo conocimiento de aquí en Esquel y en la región, vos sí obviamente, pero me lo vas a refutar, de alguien que hace tanto tiempo tenga tanto amor y conocimiento sobre los beats, Juan Cruz Lago con nosotros. Bueno, no, muchos fanáticos hay que rayan la enfermedad como yo, músicos, muchos músicos, bueno, los Yahweh, Chachi Gómez, muy fanático de los Beatles también. Pero vos vas a lo minucioso. No, no, yo soy eso, sí, aparte yo solo eso, digamos, tengo por ahí que la enfermedad mía me imposibilita la apertura a otros géneros. Salvo Queen, que tenemos ahí una cosa muy especial, o Pink Floyd, que también me gusta, pero, por ejemplo, yo todo lo que es las carreras solistas de ellos, las conozco todas y todo. Ah, pero Juan, también además de los Beatles de las carreras solistas. Sí, 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 tenés unas muy prolíficas como la de Paul McCartney, que no sé qué cantidad de discos tiene, hola, que tiene editados, y bueno, y lo he ido siguiendo todo en los 70 con la super banda de los 70 que fue Wings, después en los 80 con los McCartney, ya, y bueno, y en los 90 con este volver de McCartney, otra vez a su esencia y a su cultura, digamos, pop rock, que a mí me encanta, todo lo del 90, el 2000, para esta parte hace no muy poco tiempo, no mucho tiempo, perdón, en el 2015 sacó un álbum que fue New, que la verdad que para mí son todas piezas de obras maestras, digamos. El tipo está muy bien, tiene 75 años y 76 ahora cumplió el 18 de junio y el tipo está muy bien, la verdad que está muy bien de la cabeza. Yo siento por ahí, a diferencia de los que lo escuchan, no con tanta enfermedad como yo, que dicen, no, está perfecto, toca tres horas. El otro día unos chicos de que el amigo, el Manu Raposeira, fue a, el chico de Campos y Lisandro González Ruiz, estaban en Nueva York, justo tocaba Paul, y bueno, y me cuentan que lo van a ir a ver y lo fueron a ver y, y bueno, y el Manu me decía, ya entiendo por qué, por qué el tipo es lo que es y por qué sos tan enfermo, porque claro, es un show y te volvés loco. Pero por ahí yo, digamos que lo he visto, este, un montón de veces, pues lo vi en Los Ángeles, todo muy surrealista. No vas a zafar de la negra. No, 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 eso, fue así, viste, yo, había tenido unas circunstancias medias complejas, había tenido un tema de salud de mi hija, yo estaba muy como, como, digamos, una situación emocional de mi vida muy particular, y entonces como que comprendí con ella, con la familia, que, que, que los sueños había que empezar a cumplirlos ahora, viste, y que no era que, bueno, por suerte me di cuenta temprano de eso, y entonces sale que Paul McCartney tocaba en el Hollywood Bowl, que era un lugar que, yo me acuerdo un viaje de dos... ¿Ya estabas allí con tu familia? No, no, ya estaba acá en el... Y entonces que, yo me acuerdo en Córdoba, recorriéndome todas las disquerías, tratando de conseguir un disco de Los Beatles, que habían tocado en el Hollywood Bowl, en el año 64, 65, y yo lo quería conseguir ese disco porque había visto de casualidad en ATC una parte de ese show, me había volado la cabeza, entonces, y bueno, y era como un show, como un sueño verlo a Paul McCartney en el Hollywood Bowl. Y lo conseguí, disculpame que haga un paréntesis, ¿lo conseguiste el disco de ese en Córdoba? Sí, lo conseguí, lo conseguí, en el Perro Record, sí, en el Perro Record, que era, sí, sí, en el subsuelo. Tremenda disquería. Tremenda disquería, ahí dejaba todo lo que me mandaban, mi padre para estudiarlo dejaba todo ahí, y era tremenda esa disquería, aparte se conseguían cosas especiales. Un gran conocedor de la música, el Perro Muznac. Sí, 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 el perro era, y era fanático, también era fanático de Los Beatles, era fanático de Nirvana, me acuerdo, y era fanático de Los Beatles. Y bueno, este, y bueno, y ahí lo conseguí. Y bueno, y de repente sale así, ahí hay que conseguirla, entrar en el Hollywood Bowl. Paul McCartney, bueno, obviamente, ¿no? Se agota todo lo que, lo que, y bueno, son difíciles de conseguir la entrada. Tenés que tener ahí una vuelta rosca, que ya la tenemos ahí. Después hemos hecho fila uno, mirá, hicimos fila uno en Chile, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Miami, todo eso fila uno metimos. Pero bueno, ya, por eso ya conocemos a los del VIP, pero bueno, es difícil conseguir la entrada. Y ahí está, viste que está Wenceslao Casares, el contemporáneo nuestro. En realidad, Ezequiel, el hermano, me dio una mano enorme, y me consiguió en el Hollywood Bowl, fila 5. O sea, le estaba atando los cordones, más o menos. No, 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 pero aparte, viste, era el primer show que yo veía desde mi niñez, digamos, que yo lo vi, bueno, en mis 17 años, cuando vino a la Argentina aquellos tres shows en River. Lo vi ahí una vez y no lo vi nunca más. Y de repente ya, digamos, me encuentro sentado en el Hollywood Bowl, un lugar que es maravilloso, porque el lugar es un entorno natural, es un anfiteatro natural, es como una montaña en Los Ángeles. Y de repente llega una mujer muy, pero muy bonita, así la miro una vez y era muy preciosa. Y la miro otra vez, bueno, la contiene que la tenía Sharon Stone sentada al lado. El paisano de Gel, de repente la tenía Sharon Stone sentada al lado, con el marido que es otro actor recontra famoso, que nunca me acuerdo el nombre de Hollywood. Bueno, los tipos alucinados. ¿Qué hacés, Sharon? Le dijiste. No, no, yo me saqué una foto ahí, pero bueno, no daba. El paisano es medio tímido para eso, no me daba para decirle, saquemos una foto. Pero bueno, así empecé. En el Hollywood Bowl lo vi y bueno, y después lo seguí, lo vi en Miami, después bueno, te contaba. Hago una vuelta hacia atrás. Yo recuerdo en la secundaria, me acuerdo mucho de estar hablando de música por ahí con el Negro Oriente, con Maury Lambert, etc. Y a mí siempre me sorprendía el hecho de, ya desde ese momento, el conocimiento y amor por los Beatles que tenías vos. ¿Pero cómo llegás a eso? ¿Por quién? ¿Si hay alguien que da el puntapié inicial o...? En la casa de los González, de los González nací. ¿De Diego y Tato? De Diego y Tato. El padre tenía dos vinilos, Help y tenía un disco de los 90 que se llamaba Flowers in the Dead. Pero hasta ese momento vos, Beatles, era una banda más. No, yo no tenía noción de los Beatles. Y entonces, bueno, para un día yo escucho ese disco Help y me acuerdo que me explotó la cabeza, la ira ahí. Bueno, ellos siempre fueron, les gustó mucho los Beatles a ellos. Y bueno, y era ir a lo de ellos a escuchar Help y Help y lo damos vuelta, lo gastamos. Y después para un día del niño, mirá vos, vamos a Centro Musical ahí a la 25 de mayo y mi mamá nos regalaba un cassette a mí y uno a mi hermano. Entonces yo negocié con mi hermano y nos compró un cassette que era los 20 Éxitos de Oro, que es una edición que se hizo acá en Sudamérica. Criolla. No existe ni en Inglaterra ni en Estados Unidos tampoco. Pero bueno, fue muy vendida y bueno, yo compré ese y después una que eran las baladas de los Beatles. Y así fue como me introducí en el mundo de los Beatles y ahí ya no paré. No paré más, digamos, como que me cerré un poco y fue todo eso. Después tuve una época de Queen, por eso de Pink Floyd, de The Police me gustaba. Pero bueno, siempre como U2, moderno, un poco de Coldplay, ponele. Pero así bien, bien actual. Oasis me gustó mucho. Oasis, bueno, oasis es casi un homenaje a los Beatles también. Sí, ellos son unos enfermos fanáticos y entonces bueno, a eso uno como que le tiene cariño. Y ahí, Juan, también pensando en los Beatles, como conocedor de los Beatles, lo mío pasa muy por arriba, me parece genial. Hasta el día de hoy no hay ninguna banda que no recurra como fuente de inspiración, ¿no? Pero en lo particular, yo en lo particular siempre que ingreso, mi banda favorita son los Clash, digo siempre, ¿no? Que está el disco también acá. Bueno, pero ellos sí. Pero el álbum Blanco, yo lo escucho y digo, eso es de otro planeta. Obviamente que son todos, ¿no? Pero es otra concepción experimental. El álbum Blanco viene después de un proceso muy orgánico de los Beatles. Los Beatles dejan de tocar en vivo. ¿Te acordás de eso del Ku Klux Klan? Si lo sabés, más o menos. No, pero estaría buenísimo si lo contás, por favor. Lennon hace una declaración con una periodista en confianza. Pero el permiso, para mí, el primer punk de la historia es Lennon. Bueno, sí, bueno, por eso lo que yo yo, el primer punk, el primer heavy metal es McCartney. Que es increíble que sea McCartney con Heltel Skelter, pero bueno. Del álbum Blanco también. Del álbum Blanco, por eso. Pero el tema es que ellos habían llegado a un nivel tan alto de popularidad, a una enfermedad tan grande. La gente se iba, se volvía loco. Ellos no se escuchaban y ellos tenían, como buen inglés, una pretensión de superarse artísticamente. Pasó G-Love, pasó Hard Day Night, pasó la Beatlemania, pasó Help, Yesterday. Y ellos seguían superándose. Llega un momento en que pasa esto de que la tecnología no los aguantaba porque daban conciertos en los estadios. No se escuchaban ni ellos. No se escuchaban ni ellos. Y eso sumado a que en un determinado momento Lennon hace esta declaración de que lamentablemente en Inglaterra somos más populares que Cristo, dice. Pero es una alusión a la enfermedad que yo digo sociológicamente, después de haber leído un montón, hoy no hay un fenómeno así. No hay algo hoy que aglutine, algo que enseguezca a toda la opinión pública mundial. Yo digo, hoy sería como juntar la popularidad de Messi, nada que ver con la del Papa, con la de algún grupo de música, porque esto era todo. Era las reinas, los reyes, los presidentes. Se desvivían. Se desvivían por ello. Y aparte cada cosa que sacaban superaba lo anterior. Entonces dice esto y bueno, y se arma una revuelta enorme en Estados Unidos. El Ku Klux Klan sale a quemar, hay una campaña muy grande, a quemar discos de los Beatles y todo. Después obviamente la gira comercialmente termina siendo un éxito. Pero ellos ya estaban agotados. Lennon estaba cansado. McCartney, que era el que por ahí más quería seguir. También se da esto concomitantemente con la muerte de Brian Stein, que era el representante de ellos. Que era el que le ponía orden a esos juegos de egos tan crecidos. Me imagino, que laurito. Claro, entonces es como que se desmadra todo. Y ahí viene un proceso, primero con un disco que es maravilloso, bueno, el Revolver Rubber Sur. Y viene este proceso de dejar de tocar y como que los Beatles iban a desaparecer. Este monstruo iba a desaparecer y ellos se enfocan y se meten en el estudio. Se habían progresado un montón con Robert Sully y después con Revolver. Ya empezaba a ser más experimental la música. Empezaba a ser más de estudio, que tampoco se podría reproducir. Y empiezan a crear realmente cosas nuevas. Universos oníricos, por ahí, tremendos, ¿no? Sí, sí, sí. Con G616, este tema de Lennon que hacen cuando empiezan con el ácido también. Porque el ácido ellos en todo este año, 66, 67. Y culturas también espirituales de la India, ¿no? También. Eso es un poquito posterior. Ah, posteriores. Mirá, mirá. El álbum blanco es producto de ese viaje a la India. Todo eso del álbum blanco. Esto es anterior, un poquito anterior. Que salen ellos dos, que un poco se separan, porque están todo el tiempo juntos con los viajes. Y cada uno empieza a crear la música que sale lo que se festejó este año. El que está considerado por todos los especialistas de la música como el mejor álbum de la historia de la música. Que es Sgt. Pepper. Que se inaugura Sgt. Pepper con dos temas que no están en el álbum. Que es muy loco eso, porque forman parte de todo eso de Sgt. Pepper, que son esos dos primeros temas que apenas salieron, se catapultaron al número uno inmediatamente, que fueron Penny Lane de Paul McCartney y Strawberry Phil de Lennon. Que son dos temas autorreferenciales de la infancia de ellos. Mirá. Lennon lo compone en España, haciendo una película de guerra el día que le gané a la guerra, una cosa así en la traducción. Que hace una película Lennon en España. Y McCartney en Londres estaba viviendo. Y ahí componen cada uno de esas dos canciones que son una cosa absolutamente... Este año tuvimos, en este viaje que yo fui a la Beatle Week, tuvimos la enorme gracia de entrar a Strawberry Phil. Uno va a Strawberry Phil y se saca la foto en la puerta. Strawberry Phil era un ejército, era un predio del ejército de salvación en Samanellos. Recién me estoy enterando. Claro. Era un orfanato. Un orfanato que le quedaba atrás de la casa de Lennon, en la avenida Menloch. La casa de John, Mendip, que le llamaba él. Atrás de la casa de Lennon había un cerco que él cruzaba y entraba a este campo. Se llama campo de frutilla. El tema es Strawberry Phil forever. Campo de frutilla por siempre. Y este es un tema autorreferencial de Lennon que va a su infancia. Él se cruzaba ahí, jugaba ahí. Y eso representaba la paz. Representaba un mundo ideal para él. Un lugar donde él fue muy feliz. Lennon tuvo una infancia difícil, ¿no? Él, la madre, el padre de Lennon era un marino mercante. Lo tienen a Lennon, imaginate, en la década del 40, en Inglaterra, posguerra, todo muy pobre. Él se va y es como que la madre, él no tenía padre. Entonces, la madre, como no tenía trabajo, le deja a su tía, la famosa tía Mimi, de un carácter muy fuerte, que es la famosa que le dice con esa guitarra, no va a poder vivir, trabajar de algo, bueno. Agarra la pala, le cago un cacharrito. Bueno, y él vivió en la casa de la tía Mimi. A los 16 años se reencuentra él con la madre, después de él estar así como una, digamos, con algún resentimiento porque él no vivía con la madre, qué sé yo. Se reencuentra con la madre y pasa que un policía borracho lo atropella en la salida, en la avenida ahí, en la salida de la casa de tía Mimi, después de que Julia, la madre, lo había venido a visitar a él. Así que él tenía como una cosa adentro muy fuerte de, como un resentimiento, como una cosa ahí media difícil de toda esta infancia difícil que había tenido. Pero es como una transforma, ¿no? No, y bueno, y entonces él era su lugar de paz. Bueno, y ahora en este viaje tuvimos la posibilidad de entrar. De entrar el año que viene, se está haciendo un proyecto muy grande, se va a hacer un Lennon Memorial, se va a hacer como un edificio interactivo de Lennon. Específicamente. Específico, nosotros tuvimos la suerte porque fuimos con Fernando Blanco, que estuvo acá en la radio, el líder de Nube 9, que es una de las mejores bandas Beatles de todo el mundo. Y él, por sus contactos allá en Liverpool, y fue muy reconocido, tuvimos la posibilidad de entrar a Strolly Field y estar ahí adentro. Y bueno, esto no se puede decir porque no sé si es delito, pero yo me agarré una piedrita y me la guardé y... Esa va aquí directamente. Sí, sí, la tengo en mi corazón. Y después me comí una berry, una... Porque en realidad no son frutillas, porque la traducción es campo de frutillas, eso era un campo de... como de frambuesa. ¿Son las frambuesas o el tipo boysenberry? Claro, el boysenberry ese silvestre. Y entonces, bueno, me comí... El más rico de toda la foto. Sí, me saqué una foto comiendo el berry en Strolly. Así que, bueno, fue muy emocionante. Pero te contaba que el disco este, Sgt. Pepper, viene como a romper todo. Ellos decían, quédense tranquilos. Yo me acuerdo en la entrada de Abby Rowe, haciéndole una nota periodística, y le decían, quédense tranquilos que nosotros venimos con algo grande. Le decía Paul a los periodistas. Porque claro, había esto de que se iban a disolver, que ya no tocaban más en vivo. La magia de los Beatles era en vivo. Así que, y bueno, y aparecen estos dos primeros temas. Penny Lane, Strolly, Phil Forever. Y bueno, Penny Lane es otro tema netamente referencial de Paul, de la infancia de ellos, del lugar donde se juntaban ahí, a tomar el colectivo. Porque ellos, como dice, de cielos suburbanos, Penny Lane es una zona del suburbio de Liverpool. Era un barrio más o menos. Clase obrera. Clase bien obrera. Y bueno, el centro de Liverpool es otra cosa. Ellos vivían en los suburbios. Así que, bueno. Y bueno, y después se edita Sgt. Pepper, que es como esta... Ellos estaban tan cansados, que Paul McCartney piensa en este concepto de, hagamos como que seamos otra banda. Y son la banda de corazones solitarios, Sgt. Pepper o Sgt. Pimienta. En este momento que estás contando esto, si estás escuchando a Jorge Oriola, se va a morir de la envidia, porque para él es el disco ese. Bueno, Jorge es otro gran fanático, es mi historia que yo lo adoro a él, también es otro fanático de los Beatles y de la música en general. De hecho, durante muchos años aquí en la radio, el tema de ingreso a su columna, era también la banda del Sgt. Pepper. No, no sabía eso. No, así que, bueno, una experiencia increíble. Yo me siento un afortunado, he sido toda la vida fanático. He ido por mi sueño, porque me di cuenta de joven, que uno, sea lo que sea, tiene que ir a buscarlo, porque solo no vienen, y la vida se nos pasa. Y bueno, he tenido la suerte, por ejemplo, de estar con la hermana de ella. Eso te quería preguntar. Primero, antes que nada, eso lo vamos a dejar para hablar un ratito. Pero el ingreso a Evil Rock, también me gustaría conocer. Un estudio mítico, no solamente por los Beatles, esto, ¿no? Lo que significa... Sí, los Rolling, Pink Floyd, bueno, que está muy fuerte, los Who, que está muy fuerte allá en Inglaterra ahora, que es Adele, que es una compositora que está muy reconocida allá, bueno, y ellos piden, ellos piden el estudio 2, este mítico... Es por la mística también que hay adentro, ¿no? Yo digo, ahí pasa algo especial, ahí yo tuve la suerte ahora... Sí te conocen de él. No, yo mi hermano... Mirá, yo te cuento toda la historia. Por favor. Fue así, en el año 2013, nosotros, hago mi primera Beatle Week, que voy con Tato González, que es mi amigo, mi compañero, y mi hermano de la vida, y Tato es un tipo que, este, no existe ningún no para él. Él, el tipo, él sí, él consigue, se le ocurre, se le ponen cosas locas en la casa. nos encontramos una banda de mexicanos, que van todos los años... Por el mismo tema, ¿no? Sí, sí, van a la Beatle Week, y ellos llevan, llevaban un grupo que se llamaba Morsa, muy bueno, de México, en México uno de los países más, este, beatlemaníaco del mundo. No tiene ser. En México, Brasil, sí, muy fuerte. Y entonces, hay un hombre que lleva los grupos, es como si sería un agente de turismo, entonces vos vas, y él compra los paquetes allá, y lleva mexicanos, y lleva bandas, entonces, esto como una figura media asociativa, dentro de lo que se cobraba ahí, le daban la posibilidad a la gente, de que vaya a cantar un tema, digamos, como que alquilaban el estudio dos, para grabar un tema. Entonces, nos encontramos con ellos en el Big Ben, nos encontramos con ellos en Londres, ahí de recorrida, charlamos como latinos, y cuando vamos a hacer el cruce mítico, de Abbey Road, de la calle, que vamos a cruzar con Tato, nos encontramos con ellos, que estaban en la entrada, nos ponemos a charlar, qué sé yo, y Tato me dice, vení, vamos a entrar. Yo le digo, Tato, esto de Inglaterra, no van a meter, pero su pita, vení, vení, me dice. Yo estaba atrás, y me dice, vení, vení, y voy con él, así como un impulso. Entonces, bueno, la cuestión es que, todo esto, bueno, entramos, bueno, yo ya no lo podía creer, se largan todos a llorar, de la emoción de estar ahí, todos los mexicanos, nosotros también estábamos re emocionados, llegamos ahí, viste, no lo podíamos creer, qué sé yo, pasan como 20 minutos, todos sacándose fotos, qué sé yo, y, y entonces el mexicano va y le dice a Tato, bueno, ahora tienen que pagar, no sé, una cosa así como 350 libras cada uno, para poder cantar, y Tato le dice, no, pero bueno, nosotros no tenemos esa plata, y entonces dice, bueno, entonces ustedes no se van a poder quedar a cantar el tema, y entonces a nosotros no nos importaba nada, ya estaban ahí, claro, ya estábamos ahí, bueno, entonces ahí nos retirábamos, qué sé yo, y a mí me quedó como picando la cabeza, fue increíble, porque, bueno, de ahí nos íbamos a París, en París perdimos la máquina de fotos, con todas las fotos, todos nos querían morir, estábamos los dos deprimidos en París, porque habíamos perdido la máquina de fotos, no nos quedó testimonio de eso, entonces, y yo empecé, y Fernando Blanco, este chico de 9-9, empezó a dar clases, que se llaman Experiencia Beatle, en Buenos Aires, y es un placer, ir ahí, de hacer las clases que yo más disfruté en mi vida, vos vas ahí, el tipo te desmenuza, es disco por disco, y tenés masterclass de temas, entonces, tenés masterclass de Help y Yesterday, porque como los dos temas más icónicos de los Beatles, entonces te dicen, qué parte se le ocurrió a cada uno, en cuántas tomas era vos, qué se le ocurrió a cada uno, los errores de cada tema, que después quedan en la grabación, hasta los errores, todo, todo, y te pasan las pistas, te pasa y dices, mira, este la toma dos donde se equivoca, y lo toman, les gusta, y lo toma para el final, y queda acá, bueno, es un placer para un enfermo así como yo, es un placer, entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos esto? le digo, organizá, vamos todos, y entre todos, pagamos una sesión de grabación, y entramos al estudio dos, y bueno, así fue que lo trabajamos dos años, y bueno, lo pudimos hacer, y este año, este, ¿estaban con Fernando este año? Sí, fue Nube 9, y fue, bueno, y fuimos nosotros, los de Experiencia Vítica, que éramos más o menos 30, enfermos igual que yo, y bueno, y pudimos Nube 9, con un amigo, digamos que, que ya gracias a vos, son esqueletes prácticamente, ¿no? los traemos todas las veces que podemos, no, porque es un lujo, viste, vos ves ahí, los tipos salen primero, en toda la consideración del público, entra al car, cuando están ellos, y está todo, sold out, no se puede entrar, o sea, ya los tipos son como, recontra reconocidos, viste, por los músicos, por todo, eh, y bueno, son un lujo los tipos, la verdad. Yo te hago un salto más, ahí, en el tema ese, nombraste la hermana, de un momento determinado, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Y qué le dijiste además, si querías una pata de capón, o una tartanita? Era un día, una noche, la primera, ¿Esto fue casual, o fue dentro del... No, no, esto fue casual, 2013, ella estaba ahí, en, en, un día, que era la noche de la Delphi, que el hotel, digamos, un hotel del 1900, todo hecho a nuevo, que es un lugar histórico increíble, que es como el epicentro de toda la movida, ¿Viste? Y, y bueno, era la noche de la Delphi, eh, ya nos faltaba mucho para que termine la Betel Week, que era como... Y entonces, una señora, eh, irlandesa, que ya nos habíamos encontrado, porque, viste, nosotros charlábamos con todo el mundo, dice, mirá, ahí está la hermana de Elena, no sé, me tiré encima, me hice una palomita, así me tiré, la abracé, le di un beso, le dije que yo el hermano lo amaba, que ella hizo un libro muy lindo de Elena, que se llama Mi hermano John, eh, que para mí fue una etapa de mi vida muy lindo, es un libro que ve un costado humano y la dulzura de él, de su infancia muy lindo, como diferente a los otros libros, y bueno, y le agradecí y nada. ¿Qué era? Después me encontré en el 2015, le dije, le dije, ¿do you remember me? No se acordaba de mi vida, así que, me rompí el corazón, y bueno, y ahora este año la vi de nuevo, Qué grande. Siempre le pregunto si se acuerda de mi, pero... No, no se acuerda de mí, bueno, todo el mundo, pero, ¿sabés qué veía yo en este viaje? Dentro de eso que iban a la experiencia de Beatles, bueno, hay diferentes enfermos, algunos son lenonianos, otros macartianos, otros harrisonianos, y había una que es muy lenoniana, ¿viste? Que es una señora, jueza. ¿Vos dónde te considerás? ¿Vitliano o...? No, no, yo, yo, hasta en eso soy un enfermo, porque yo no puedo, a mí dicen, ¿quién te gusta más, Lenon o McCartney? Y yo le digo, ¿quién quiere más, tu papá o tu mamá? Es así, ¿viste? Yo no puedo elegir a uno. Y después soy muy harrisoniano. Ah, mirá. Con el tiempo lo fui descubriendo y veo a alguien grande, maravilloso, profundo, Con un perfil mucho más bajo, ¿no? Tal vez. Sí, más, el primer número uno de los Beatles solistas fue, Mirá vos, fue George Harrison, con ese disco, Al Thin Muspath, que fue una obra de arte increíble, que tenía un montón de material, del 68, 69 y 70, que no le entraban. Claro, tenía, con ese material, él lo agarra y hace un disco doble, que fue número uno, inmediatamente, por Beatles. Así que, bueno, pero lo que te estaba contando, porque me voy, esta jueza, yo la miraba, viste, de atrás, yo ya la había sacado, la había ido a saludar, a Julia, a todo, y la veo a la jueza así, le digo, esa es Julia, y me mira así, se larga a llorar la mina, una mina grande, viste, o sea, no hay que decir, bueno, de 18 años, emocionalmente, no, una jueza laboral allá de Buenos Aires, se larga a llorar, y va, y se acerca así, como que, se olvida de mí, y yo la miraba, se la haga llorar, se acerca, y entonces le empieza a hablar, y le dice que, bueno, lo especial que era Lennon para su vida, y todo, entonces yo me acordaba de la primera vez que la vi, que yo estaba igual, claro, ella recibe el amor del hermano, porque el hermano fue alguien único, y todos los adjetivos que uno diga son insuficientes, entonces, bueno, ella recibe un poco el amor, pero todos los primeros, la primera vez que la ven, se quedan de una manera tan azorado, la hermana chica de Lennon, se llama Julia como la madre, el tema Julian del álbum blanco, este, se lo hace Lennon a la madre, que es un tema, que es un poema, entonces, bueno, es muy especial, todo lo que se vive ahí, tremendo, es muy especial, Juan, como para ir llegando a esta primera charla, porque no te voy a dejar en paz de este año, porque vamos a hacer dos o tres, y un día te quiero invitar a Balada para un loco, a hacer un recorrido musical, que entre los dos vayamos, o sea, vos vas poniendo, yo te voy preguntando sobre eso, es, que me digas alguna cuestión, entonces, que te saques por ahí un poco, ese fanatismo personal que tenés, algo de los Beatles que a vos, musicalmente, no te haya convencido del todo, no hay, no existe, que digas, dentro de toda la maravilla, la del Celso, etcétera, ¿hay algo? ¿Qué me pasa? Yo tengo épocas con los Beatles, de acuerdo a mis épocas, digamos, emocionales, qué sé yo, los Beatles son un todo, que crecieron, y evolucionaron, vos me decís, hoy, ¿qué te gusta más? Y me gusta más lo último, siempre, me gusta más lo último, lo primero es la armonía, la vitelmanía, es la creación, es la armonía, en su grado más perfecto, pero lo que hace que, no sé, Bono, el líder de YouTube, diga, en 200 años, nuestra música va a ser basura, y se va a escuchar a los Beatles, a Paul McCartney, como hoy se escucha en Mozart, yo creo que es, lo del año, fundamentalmente, 65 para adelante, es lo último, pero yo no, no hay algo que vos me digas, no me gusta, no, no hay, no hay, no puedo, pero diste una, algo certero con esto, ¿no? De decir que hay, una edición en lo personal, para vos, o se puede caracterizar, esa edición, ¿no? Como cuando tenía, no sé, 18 años, o cuando tenía 15 años, de viaje egresado, me gustaba, este, la primera parte, después, se complejiza mucho más, después de la segunda parte, ¿no? se hace una estructura musical, y bueno, que es lo artístico, yo siempre digo, los Beatles fueron, el, el, el primer heavy metal, arrancaron con el reggae, estaban, el, el, el primer rearsa, el, digamos, el primer, este, el primer video, el primer, todos fueron el primer todo, eh, y la primera parte, es parte de este primer todo, ¿viste? Yo, no, rompieron con todos los esquemas que viven, no, no, una cosa impresionante, y este año, bueno, Jimi Hendrix, por ejemplo, que llega, vivió en la casa donde vivía Ringo, después se fue a vivir Lennon con, 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 con Yoko, la destruyeron en la casa, en un lugar medio lindo, no, era un descontrol, y después se fue a vivir Jimi Hendrix, que lo trae el primer, este, lo trae el, Brian Epstein, que era el representante de los Beatles, así que, nada, todo eso es una cosa increíble, para, para despedirnos y agradecerte enormemente esta charla, el baño de mi rock, no, no, quería preguntarte algo, sueño por cumplir, sueño por cumplir, conocer a Macan, eso, sí, 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 tengo vínculo, eh, eh, cuando yo te digo, vos vas a fila uno, nosotros, este, en el fila uno, es una fila, que vos tenés que sacar un bip, donde vos vas a escuchar la prueba de sonido, eh, ah, ¿estás escuchando la prueba de sonido? vos vas, vos vas, digamos, como llegás a la una, al estadio, y escuchás la prueba de sonido, que toca para 80, 100 personas, y, bueno, yo vi la prueba de sonido, como te decía, la vi en Miami, la vi, no sé, en Córdoba, cuando tocó en Córdoba, la vi en Uruguay, bueno, en Buenos Aires, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, en Perú, la vi por todos lados, la jefa de los bip, Shelly, la que maneja los bip, ya me conoce, todos los años nos sacamos fotos, yo se la voy mostrando, cómo va pasando el tiempo, el jefe de los guardias de McCartney, que es un irlandés, ya me conoce, estás pegando en el travesaño, en el poste, voy pegando, pero es muy difícil, yo, Paul es una personalidad, que está más allá, hasta de la reina, si bien, pero ni hablar, totalmente, cuando él vino a la Argentina, no en este último show, sino en el 2010, hay una anécdota muy famosa, que Moya, que es el representante de Time for Fun Argentina, le pidieron Macri, Aníbal Fernández, y Charlie García, que querían verlo, y él lo llevó, digamos, como hasta el ingreso del vestuario, y le dijo, bueno, si él quiere, sale, lo saluda, y Paul, digamos, así como él da un show de tres horas de reloj, y te toca, de cincuenta, una hora diez, de la prueba de sonido, o sea, él te toca por día, por show, te toca cuatro horas y algo, como es hiper profesional, y todo, no quiso, digamos, no quiso verlo, digamos, si Macri, Aníbal Fernández, o Charlie García, no lo pudieron ver, yo digo, pero bueno, yo creo que voy a, en algún momento voy a tener la posibilidad, yo te tiro la foto del futuro, vos recordá esto, vos recordá esto, Paul McCartney, haciendo mosca, en el Lago Rosario, vos, mira, está grabado, está filmado, de Ringo lo puede ser, porque estamos más cerca ahí, pero Paul, bueno, un Beatle haciendo mosca, en el Lago Rosario, así nomás te lo digo, ¿te parece? sí, Juan, un millón de gracias por esta, gracias a vos, la paso bárbaro, yo hablando de esto, así que recontra agradecer, pero te puedo molestar para más, y hacer un paseo musical, pero los Beatles, aquí en balada para un loco, cuando quiera, cuando quiera, cuento el baño de mi, no, es que cerramos con eso, cerrás con esto, yo me despido, Juan Cruz Lago estuvo con nosotros, para mí el Beatle, el Beatle,